Como es conocido, digamos, en el inicio del año se dan los nuevos vencimientos para lo que es todo este ejercicio, en este caso 2019, de las tasas. Nosotros, como lo hacemos habitualmente, tenemos dos modalidades de pago. Una modalidad de pago que consiste en que la gente mensualmente cumpla con su obligación, es decir, la tasa se divide en 12 cuotas, tanto sea la tasa a la propiedad como la tasa al cementerio. Y si no, tenemos un cronograma de pago de lo que la gente llama cuota única o pago de contado, en donde eso implica un beneficio adicional de un 10% de descuento. Entonces, nosotros tenemos, para aquellos contribuyentes que decidan pagar de esa manera, que tengan la posibilidad de pagar de contado, los vencimientos son del 15 de marzo, es decir, el que pague el 15 de marzo va a tener hasta el 15 de marzo un descuento del 10%, y si elige la modalidad también esta de cuota única, tiene un segundo vencimiento que opera el 17 de mayo, y allí tiene un descuento del 5%. Si las personas, nuestros vecinos, no pueden tomar la modalidad esta del pago de contado, tienen como siempre el pago de las cuotas mensuales, cuyo primer vencimiento para la primer cuota es el día 11 de febrero, y así sucesivamente durante el resto de los meses del año. ¿Las formas de pago se puede hacer online, se puede hacer con tarjeta de crédito? Sí, nosotros estamos ofreciendo todas las alternativas de pago posibles, digamos, ya sea de aquel vecino que quiera pagar de contado, perdón, en efectivo, que lo pueda hacer en la caja de la municipalidad, o bajando el cedulón por la página web o desde una aplicación del teléfono, lo pueda hacer en las mutuales o en los bancos, como así también en las oficinas de pago, como es Pago Fácil o Rappi Pago. Si no, tienen ya las modalidades a través de pagos bancarizados, que pueden ser débito automático, tanto sea en caja de ahorro como en tarjetas de crédito, y lo que también ofrecemos este año, como también lo hicimos el año pasado, es la posibilidad de que aquel vecino que tenga tarjeta de crédito pueda tomar el pago de cuota única, es decir, el pago de contado, y se lo dividimos con la tarjeta que tiene el Club Corralense y con la Bancor hasta en 6 veces, y con el resto de las tarjetas hasta 3. Es decir, que absorbería el descuento, es decir, recibiría el descuento del 10% si el pago lo hace antes del 15 de marzo, y si tiene una de estas dos tarjetas, la del Bancor y la CruzCred, hasta en 6 cuotas, y cualquiera de las otras hasta en 3. Bueno, tiene muchas formas de pago, tanto en lo que tiene que ver con la forma de abonarlo, como también lo que tiene que ver, como me decías vos, con la forma de abonarlo mensualmente o en cuota única. Exactamente, ofrecemos todas las alternativas de pago que hoy existen en el mercado, por lo tanto, los vecinos tienen la facilidad de poder hacerlo, incluso sin tener que venir al municipio, lo pueden resolver directamente desde su casa, así que esto lo pueden hacer con absoluta practicidad, entrando a la página del municipio, que es www.corraldebustos.gov.ar, o desde la aplicación para los teléfonos celulares, que también está disponible en el Play Store. Así que bueno, esas son todas las modalidades. También es interesante recordarles que aquel vecino que no haya podido cumplir en el año anterior con todas sus cuotas y tenga alguna cuota en mora, si viene y se pone al día, automáticamente luego de estar al día, al día siguiente ya va a encontrar que tiene el descuento hecho del 15% por contribuyente cumplidor. Es decir, que es interesante que los vecinos puedan revisar y ver que no le haya quedado alguna cuota impaga, o si el año pasado tuvieron algún problema que le generó alguna mora, tienen la posibilidad aún de ponerse al día y de recibir ese descuento, que es importante. Justamente te iba a preguntar por eso, en cuanto a lo que es el programa de beneficiario cumplidor, terminaron un buen año, un balance positivo. Sí, sí, el balance ha sido positivo, digamos, la verdad que nosotros el año pasado hemos tomado un poco la decisión a partir del trabajo que venimos haciendo en conjunto dentro del plan estratégico con referentes empresarios y comerciantes, vinculado a que hasta el año anterior el premio para lo que era la tasa al comercio e industria se lo otorgaba al comercio. Y bueno, ahora en el 2018 cambiamos la modalidad y lo que se hizo fue premiar a clientes que compraban en los comercios que estaban al día. Y la verdad que fue muy positivo porque hasta el último día, ustedes estaban en el momento que hicimos el sorteo, muchos vecinos comerciantes venían y nos traían los cupones y la verdad que eso es gratificante porque hemos visto que la modalidad ha dado un buen resultado. Y bueno, luego de realizar los sorteos también es así, tanto para vecinos de nuestra ciudad que han sido beneficiarios, por cuanto a algunos vecinos también que no son de Corral de Busto, digamos gente de localidades de la zona, que también recibieron un premio y eso es importante porque pueden difundir de que viniendo a comprar a Corral de Busto, además de muchas veces obtener productos que en la zona no lo pueden obtener o encontrarlos acá con un mayor beneficio que en la zona, también la municipalidad acompaña a los comercios locales y a los empresarios locales con esta modalidad del sorteo. Así que bueno, la verdad que quedamos muy contentos a fin de año con esto porque vimos que los comerciantes lo han recibido muy bien, han difundido la modalidad y los vecinos también han podido hacerse los premios.